Matel presenta el mundo del profesor Rosa Niños podrán aprender Muéstame el mundo tal como es Muéstame el futuro y la antigüedad Con sus animales y su realidad Junto a tus dibujos lo puedes ver Muéstame el futuro y la antigüedad Profesor Rosa Más sobre el mundo Para mostrarnos los dibujos que lo hizo que es Profesor Rosa Más sobre el mundo Para mostrarnos los dibujos que lo hizo que es Niños, ¿dónde están? Me pillaron Parezco animador de televisión así o no? La pintita, lo que pasa es que Uru Uru Me dijo que me vistiera así Uru, a ver Uy, ya que se ve bien Uru, felicito Ahí parece un animador de televisión ¿Usted qué es? ¿Uquen? ¿Uquen? ¿Súper quen? ¿Uquen? 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 ¿Usted se ve súper bien? ¿Uquen? ¿Cacón? ¿Está todo listo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Nos? ¿Nos? ¿Añigo? ¿Añigo? ¿Sabe? ¿Qué pasa? ¿Escó? ¿Uquen? ¿No? ¿Quién? 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 ¿Qué es? Eso no tengo claro, ¿Uru? ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a decir a Profesor Rosa que con este juego que inventó usted ¿Sí? ¿Está haciendo las tareas? ¿Sí? ¿No? Es un juego, es como televisión, ¿entendrán? ¿Como el show de televisión? ¿Por eso estamos vestidos así? ¿Bien? ¡Bienvenido al juego de Saber! ¿Sí? ¿Ya? ¿El juego de Saber? Oiga, lo felicito por ese nombre. Bueno, bueno, esas cosas de Saber le atraen al Profesor Rosa que va a querer participar al tiro. ¿Aquí, co? ¿Aquí, co? ¿Ya? ¿Ya? ¿Uru, uru? ¿Sí? ¿Sabes aquí? Dice usted que es este, ¿cierto? ¿Sí, co, señor? Ya, dígame una cosa. ¿Usted va a hablar solamente del árbol de espino? ¿Qué, co, señor? ¿Ya? ¿Y el árbol de espino está en África? ¿Está acá en aquí? ¿Y cómo va a ser para que el dardo, cuando lo tire el Profesor Rosa, caiga justo aquí, en África? ¿Ah? ¿Se cae en el mar? ¿O aquí? ¿Se cae en el mar? ¿O aquí? ¿Tiene un electrico y más aquí? ¿Se cae en acá, en conches? ¿No está? ¡Oh, divina! ¡Uando el coche oiga aquí, ya donde se haga! ¡África! Aunque tire a ojos cerrados, igual va a caer en África. ¡Igual! ¡Qué bueno! ¡No la trae! ¿De ocasión? ¡Uy, ya que huy! ¿De ocasión? ¿Ya? ¿Es para saber de qué se trae y cómo es? ¿Quién es lo activado que esto? ¿No? ¿Con el coche o un coche o un coche o un coche? Ya, ahí está activado. Es que el coche o un coche o un coche. ¿Mire? A ver. ¿A quién coche? Sí, pues. ¿Mire? Así. ¡Uy, la atentó, Burumuru! ¡Mire, junto, justo aquí! ¡En África! ¡No se sale! ¡No! ¡Ay, qué de calquivar! ¡De calquivar! ¡Ay, qué de calquivar! ¡Ay, qué de calquivó! ¡Qué de calquivó! ¡Excelente! ¡Sí, qué de calquivó! ¡Ya, esta parte está bien! ¡Ya salí de la duda! ¡Sí, está bien! ¡Y, las preguntas las tiene todas! ¡Ah, aquí, qué de calquivar! ¡¿Qué de calquivar! ¡Yo tengo una pregunta para ustedes, Burumuru! ¡Qué de calquivar! ¿Por qué no eligió un árbol más fácil, como una palmera? ¡Un... no sé, un sauce! ¡El árbol de espina! ¡Porque no cude, porque no cude! ¡No cude, porque no cude! ¡Porque la niña al azar me dijo que era al azar! ¡Ah, la pizza al azar dijo que era al azar! ¡Es un cosqueo! 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 ¡Y yo me quedé ganando y con calquivar, que se cago un ala, ¿no? ¡Un ala, por qué? ¡Cago! ¡Ojalá, eso es malo! ¡Ega, coquistino! ¡Pero no se preocupe, Burumuru! ¡No se preocupe! ¡Se va a sacar igual un 7! ¡Ya! ¡Está molen! No, si le digo a Don Carter y a Burumuru, tío, no, ¿cómo voy a ir a Miami? No, se lo envío, sí. Pero por favor, ya, le repito, le repito, ya. ¿Usted necesita la máquina fotográfica de cajón que tiene guardada en el dormitorio? ¿Veis si lo tengo claro, pues, tío? Pero por supuesto. También es lógico que lo echamos de menos. No, lo que pasa es que me invitaron a un juego, a un juego, ¿sabes? ¡Ya! ¡Después le cuento, después le cuento, tío! ¡Ya, chao, chao! ¡Tío, dale! ¡Niños, me pillaron hablando con el tío Aletina Bayami! ¡Saludo, saludo, deja siempre! Lo que pasa es que le tengo que mandar una máquina fotográfica que él tiene en su dormitorio. Pero antes voy a ir a hablar con Guruguru y Don Carter, que me invitaron a un juego, un juego del saber que tiene que ver con los conocimientos, me encanta, me fascina, yo los invito a ustedes. ¡Venga, ya! ¡Listo! ¡Listo! ¡Alejante, cajita, el que cubre uno! Por favor, cajita, el que cubre uno, con su boca, bienvenido. ¡Un aplauso para él! ¡Ya, ya, ya! O sea, sí, el juego no quiero dedicar ni también, tengo una chaqueta rara. No, profesor, lamentablemente esto es solamente para animador y viceanimador. Eh, caja, unoko, que gasa al ingeniero! ¿Sí? Como su boca y en dios,oco,, con, con, juego de saber. ¿Sí? Pero algo que había mencionado, el juego del saber. El juego del saber, ¡bienvenido! ¡Conaniego, Marco, logo! Eh,é, un impuesto le dije a los niños jugar, pero antes le quiero hacer una pregunta, guruguru. Mire, una cosita. La pregunta prisoné, va. No, 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 si sé, pero es que una cosa, mire, acabo de hablar con el tío Valentín y me pide la máquina esta de cajón que tiene en el dormitorio para que ellos se la mande. Por favor, por favor, por favor, una cosa tan simple, guruguro, usted sabe dónde está esa máquina. Cuénteme qué pasa con la máquina del tío Valentín, la fotográfica. No, 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 no. El tío Valentín tiene que presentar una exposición de antigüedades, necesitaba esa máquina. Es una máquina que ha estado en Chile muchos años. ¿Qué voy a hacer? El tío Valentín tiene que presentar una exposición de antigüedades. No, la máquina, por favor, no le falta respeto al tío Valentín. Pero no estamos cambiando un poco de tema, usted vino aquí a participar. Sí, pero es que también tengo que cumplir con todas las otras cosas, es que esto es muy entusiasmado en jugar. Mire, vamos a hacer una cosa, yo me voy a encargar de eso, yo le voy a decir al tío Valentín, Ustedes, por favor, no le digan nada. Yo voy a ser el encargado de dar las razones. Dígame una cosa, guruguro, si ahora usted quiere que participe en este juego. Mire, como que se me van las ganas y como que me dan las ganas. El juego de saber. El juego de saber. El juego de saber. Es algo que dijo, guruguro, ¿en qué consiste, guruguro? ¿Qué caja? No es casi, coca, no es un juego iónico. ¿Qué? ¿Qué coja un bajo? ¿Qué caja un bajo? ¿Qué caja un bajo? ¿Qué caja un bajo? ¿Qué tiene un cubito de que caja? Tira un dardo al periferio. ¿Qué caja un bajo? ¿El naca? ¿Ya? ¿Qué caja un bajo? ¿Qué caja un bajo? ¿Qué caja un bajo? ¿Ya? ¿Dónde caja? ¿Qué caja un bajo? ¿Qué caja un bajo? ¿Qué caja un bajo? ¿Entendió? Entendí. Ya. Perfecto. O sea, tira un dardo. Espera, un resumen. Tira un dardo. Supongamos, pum, cae en Canadá. Sí. ¿Qué caja? ¿Algo de Canadá? ¿Y aquí están las preguntas? ¿Saco la pregunta? ¿Cocayo? ¿Cocayo? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ya? ¿Un bajo el pico, coca? ¿El dardo? Sí, el dardo. Mire para acá. ¿Cocayo, burisco? ¿Listo, buru, buru? Sí. ¿Empezamos? ¿Por favor, qué tenés? ¿Por favor, qué tenés? ¿Por favor, qué tenés? ¿Y esto aquí dirán qué? A ver, juegue, cacón a guillo. Ya. ¿Debería a liberar? ¡ÁFRICA! ¡ÁFRICA! ¿Qué es el tesoro? Vamos a leer. ¿Cómo elige a tesoro? La primera pregunta. El concurso elige a tesoro, ¿no? El concurso ante acepta las reglas del juego. ¿Qué es el animador? Dígame, animador. ¿Yo soy animador cagando aquí, yo? Ah, perdóneme. Es que ahora viene la pregunta, ¿la hago o no? Sí, ¿qué es el? A ver, coca, ¿por favor? ¿Qué es el bloque que dice usted? ¡Vamos! ¡Avención! ¿Qué es el bloque que dice usted? En los bosques de espinos en África, eso es... ¡Ah, buena pregunta! Pero tiene que mochar la vera alfínico. ¿No sirve que hable? ¡Es que en cocode! Está corriendo el tiempo, ¡púñese! ¡Espírese! ¡Corra, corra, corra, corra! ¡Vamos, vamos, vamos! Si tengo, si tengo, 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 tengo de África. ¡Ah, púñese! Porque tengo, porque tengo este bojillo. Tiene que ser nomás del árbol de espinos, ¿puede ser? Del árbol de espinos en África, rápido, rápido. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! En estas imágenes que corresponden al continente africano, específicamente a Endutu, el límite sur de la llanura del Serengeti, se encuentran los bosques de acacias espinosas. Sus majestuosas copas dominan todo el territorio. Una importante característica es que estos árboles están siempre verdes. ¡Correcta, correcta la respuesta! ¡Tres puntos! ¡Tres puntos! ¡Y recién empecé! ¡Concaque! ¡Ah, espérese! ¡Tengo dibujo también! ¿Qué no? Tengo dibujo, tengo dibujo. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Que no se preocupa! ¡No 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 se preocupa! ¡Ya quiero que es cusco! ¡No se preocupa! ¡Sí, estoy contento! ¡Cusco! ¿Qué es cusco? ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¡¿Aunca hay alguien?! ¡Por supuesto que viene solo! ¡No me acompaña nadie! ¡Por curu-curo! ¡Este no me gusta hacer chacatillo! ¡Oh! ¡La tira la tira! ¡Sigue requerir el calcillo! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Ya! ¿Qué es el cuco? ¿Qué es el cuco? ¿Qué es el cuco? ¿Le conviene? ¿Qué es el cuco? ¿Qué es el cuco? ¡Sigue chiquitando! Aquí le puse sin dibujo para que usted no se pierda después. Gracias. ¿Puedo tirar otro dardo? A donde usted quiera. ¿Sabe dónde quiero? ¡Ey Juro! ¿Está listo el dardo? Hace el polo. ¡Ah, explico otra vez! ¡Ah, chiquitando y chiquitando! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¿No estás haciendo trampa? ¿Cómo estás haciendo trampa, por favor? ¡No, señor! ¡No, si sé que no es el polo! ¡Ah, chiquitando y chiquitando! ¡Mala pregunta! ¡Ah, bueno! Perdón, pero... ¡Este es el cuco, muy bien! ¡Exacto! ¡Sí, señor! ¡Y haga cachito! ¡Aquí va! ¿Existe algún animal que se alimente del árbol de espino? ¡Oh, qué coincidencia! Fundamente con material fílmico y dibujo así tiene. ¡Es caco! O sea, eh... ¿Tiene que ver con el árbol de espino, no? ¡Ah, ¿qué? ¡Claro que ahí en África! ¡Miren! ¡Ah, sí! ¡Miren! ¡Tengo dibujo, tengo dibujo! ¡Puedo fundamentar eso con dibujo! ¡Es parte también del concurso! ¡Sí, señor! ¿Qué? ¿Qué? ¡Este dibujo le va a encantar! ¡Ah, los pacaritos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es cariño, que no tiene nada que ve! ¡Ah! ¡Porque usted parece que no lo sabía! ¡Es cariño, a ver! ¡Es cariño, a ver! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, claro! ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Cuántos puntos gané? ¡Ninguno todavía! ¡No todavía no! ...aplausos! ¡Ell nuevo es! ¡Cino que tenía! ¡Vamos con noquilla es símico! ¡Tiene uno! ¡Muanta, te al címpico! ¿Cuánto tiempo tengo? Está corriendo el tiempo, profesor! ¡A apurarse! ¡A apurarse que sin un poquito el puso! Con el dibujo del profesor Rosa queda claro que la jirafa se alimenta del árbol de espino pero en este bosque no todo es lo que parece muchos animales, como en este caso la jirafa pueden atravesar fácilmente sus espinas y alimentarse para ellos el bosque puede ser un paraíso un lugar para crecer y prosperar muchos animales superan el problema de las espinas actuando con mucho cuidado podando cuidadosamente los brotes las jirafas ayudan a dar forma a todo el bosque las espinas poseen la agudeza suficiente como para perforar el cuero más resistente pero los labios y la lengua de las jirafas están protegidos por una capa de piel córnea sus esfuerzos no quedan sin recompensa las hojas de las acacias espinosas son dos veces más nutritivas que cualquier otra hierba ¡Esta la vez cuesta! ¡Tres puntos más! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Se va a sacar un 7! ¡Se va a sacar un 7! ¡Mire! 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 ¡No me dieron un puntaje por esto! ¡No! ¡Yo lo encuentro que estaba bonito! ¡No, pero vamos a huelgar! ¡No, pero vamos a huelgar! ¡No, pero vamos a huelgar! ¡Vamos a huelgar! ¿Qué es esto, señor? ¿Vamos a decir que te gusta? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿El juego continúa o no? ¡Sí! ¡Ahora cambia con qué canente! ¡Cambia conmigo! ¡Eso es! ¡Yo estaba echando de mero un cambio! ¡Ahora tiene que tiramos con algo, señor! ¡Cos favor! ¿Cómo? ¿Cómo tiró otro dardo? ¡Claro, pero trate de tirarlo para otro lado, profesor! ¡Pero si eso es lo que trato! ¡Mire! ¡Mire usted! ¡De verdad! ¡En el lago traté de tirarlo para el lago El Polo! ¡Pero a ver si voy a cambiar de lado! ¡Si me lo permite! ¡A lo mejor si se acerca el polo! ¡Le ha chuntado! ¡A ver! ¡De aquí! ¡Voy a tratar de tirar entre Chile, Perú, Bolivia y Ecuador! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya viene! ¡Ya! 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 ¡Se pasó, profesor! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Un aplauso grande! ¡Un aplauso! ¡Se está montando, Dolomí, eso, así! ¡Así! ¡Иbas a Chile y dices así! ¡Ey! ¡Este, cogeboja! ¡Coscaja! ¡Que está muy fuerte! ¡Y la fuerza de gravedad también! ¡Guruculo! ¡Es una fuerza de gravedad! ¡A la cruzante tiene que estar aquí! ¡Este, cogeboja! ¡Sí! ¡¡Uy, coge, cojante! ¡Ai, chico! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, señor! Está contenta! ¡Muy bien! ¡Sí, estoy contenta! ¡Me la paname, rocora! Muy bien, muy bien. Señor, ¿le dices una que nunca? Ya, eso. Eh, mire que está mirando esta justamente aquí en la tierra. Sí, dice, dice, niño. ¿Un momentito? Sí, dígame. Ojalá que haya sido bien y que siga ganando, señor. ¿Cuántos cucos lleva? ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos lleva? Eh, no sé. ¿Cuántos llevo? ¿Lleva cuento, no? Pero lleva varios. ¡Muy bien, llego, llego, llego! No se puede quejar, ¿ah? Atento. Bueno, mire la pregunta. No, me diga la que nunca. ¿Con qué será, tío? ¿Existe algún insecto que utilice este árbol? O sea, el árbol de espinos, ¿cierto? Oiga, ve. ¿Qué coincide? ¿El compuco es aquí? ¿El cajonáfrica? Sí, oiga, la increíble. Pero momentito, que se fundamente su respuesta con material fílmico o dibujo, si lo tiene. Eh, Kakaén, que discutió la que busca. No tengo dibujo. ¿El tiempo corre? ¡El tiempo corre! ¡Apúrese, profesor! ¡Papá, papá, papá! Espera, que no vengo dibujo. La quichaga va a probar. Material fílmico, material fílmico. Rápido. ¿Cuánto va el tiempo? ¡Ya, es que aquí está! ¡Dimbo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Te ves, coca? ¿Qué? ¡Puaca, coca! ¡Bravo! ¡Lo hice como una persona que yo conozco! ¡Qué, coca! ¡Oiga, coca! ¡No hay aquí en Cau, que es que coca llegado, coca! ¡No, por supuesto que no está reglado! ¿Qué, coca? ¿Qué, coca? ¿Qué, coca? ¿Qué, coca? ¿El público puede pensar eso? Porque soy amigo. No, porque soy amigo de la niña. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos derechito al siete! ¿A quién? No, nos llegó siete puntos. A los siete puntos. No, nos llegó más. No, Corjoza. Siete. Es un... Una novenca cuba. Veanlo a ustedes por mi... No, Corjoza, que es aquí con coque. Pero es aquí, profesor, porque cualquier duda la se la preguntamos. En cacu. En la espesura de las hojas del bosque espinoso existe un ejército de pequeñas criaturas diseñadas exclusivamente para alimentarse en medio de las espinas. Vistiendo su propia capa de espinas, la oruga de la polilla emperador se camufla brillantemente para protegerse de las aves. Pero aquí arriba existe una oruga cuya protección es aún mejor. Este es el gusano saco. Desde su hogar móvil se alimenta con hojas de la copa de la acacia. El gusano saco fabrica su protección retirando las espinas con su boca y pegándolas a su cuerpo con una seda secretada por él. El gusano saco fabrica su protección es un ejército de pequeñas criaturas de pequeñas criaturas. Yo voy a tirar, yo voy a tirar, pero voy a tirar, ¿sabes qué? ¿Qué? 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 Por supuesto que yo no sé qué con un santo. Ahora, el coca, coca, es quinta una cosa distinta. ¿Ah, distinto? Ahora, sí. No, 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 yo quiero... No, no, yo quiero tirar así, sin mirar, sin mirar. Porque ustedes me dijeron que ustedes me iban a hacer una pregunta ¿a dónde cayera el dardo? ¿Qué? Ya, muy bien. Yo quiero que caiga en cualquier lugar. Hágalo. ¿Qué? 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 ¿A dónde voy? ¿A dónde caí? Ya. ¿Dónde caí? ¿Dónde caí? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, señor! ¡Fuelan en quien llegue! ¡En África! ¡Fuelan en quien llegue, señor! ¡Fuelan en quien llegue, señor! ¡No puede ser! ¡No puede ser, señor! Pero, ¿con qué sin mirar estaba mirando? Justamente, el azar. ¡Ega, jaco, jajá, eh! ¡Ustedes que están con quien cada una chica! Ya, pero la pregunta la saco yo. No, es que yo la tengo que... ¡No! ¡Yo la saco la pregunta, perdóneme! Usted dijo que yo tenía que elegir la pregunta. Bueno, ya, 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 ya. Yo la saco. Yo la saco. Yo la leo. ¿Qué con? Mi ingeniero, ¿tengo el casco de bando en el concurso? Tengo que elegirse por las normas del concurso, ¿ah? ¿Qué hago? Esta que lo llevo. Ya, perfecto. ¿Qué hago aquí un caño de boca, este ingeniero? ¡Ojo, nuevamente! ¡La suerte del concursante no tiene preguntas! Tiene que pasar a la próxima. ¡Ya, elige el mismo! ¡Que le elija él, que le elija él! ¡Que le elija él! ¡Y qué va a elegirse en la última que queda? Atentos, con el tiempo. Sí, el tiempo. Mañana, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿En un tablo? ¿En un tablo? No, seguro. El tiempo, el tiempo del camposado. ¡Ah! El reloj. ¡Ah! ¡No! Atentos. Existen reptiles que vivan en el árbol de pino. ¡Uy, la caca! De ejemplo, con material pílmico. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Están todas referidas al árbol de pino? ¡Es un cuello que es la sedición! ¿Usted sacó el maldito? ¡Es quien compone! ¡Rápido, rápido! ¡Es tiempo! ¡Que quiero que alguien la pueda repetir! ¿Me la pueda repetir, por favor? ¡Existen reptiles que vienen en el árbol de pino! ¡Rápido, rápido! ¡Sí, se existen, se existen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se existen! ¡Existen! ¡Uro, ¿cómo va el tiempo? ¿Cómo va, animador, el tiempo? ¡Ahí está! ¡Justo! ¡Justo! ¡No, la suerte! ¡La suerte, mía! ¡Ya, pues, que sí, que cuyo ahí está! ¡Ya está, asustado, yo veía, que ya! ¡Y que juega, amigo! ¡Y que juega, amigo! ¡Buena suerte, aquí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La mantis religiosa posee camuflaje y rápidos reflejos, algo muy bueno para ella. El camaleón de cuello ancho, provisto de una lengua veloz como el rayo, es un hábil depredador de insectos. Cada macho ocupa un árbol espinoso y lo defiende fieramente de sus rivales. Con esto ya estaría correcta la respuesta del concursante, el profesor Rosa. ¡Quierpa! ¡Vamos a ver! ¡Que se va a ver! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Qué, curuguro, un momentito! Vamos a comercial en este momento. ¡Sentase! Aquí, ¿qué? ¡Aquí no coja. ¿Va, a ver? ¿Quién está ahí? ¡Claro! ¡Necesito hablar urgente con usted, guruguro, para ver unas cosas de las preguntas! ¿Sí? ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Permiso de concursante! ¡Vamos a comercial y volvemos! Y yo me tengo que quedar aquí Y me llevo Y me llevo Y no se vayan Que nos escuche el profesor Rosa ¿Con qué? Oiga, bueno el concursante No, si es bueno el concursante Pero hay una cosa El profesor Rosa se está dando cuenta De que usted tiene arreglado el panel Si, ya está dudando A lo mejor Me imagínese que nos pilla que usted tiene un electroimán Detrás del mapa Se imagina usted, 25 preguntas son, ¿cierto? 25 dardos 25 dardos, así un dardazo Pegado en África, ahí se da cuenta Si, ¿qué pasa? Vamos a tener que quincar en Oco con Cusco ¿Por qué? 24 ¡Ya estamos de vuelta de fuego! Empezamos nuevamente. ¿Qué pasa? El juego de Jabel. ¿Qué fue Jabel? ¿Qué es la pregunta, profesor? ¡No! ¿Qué guía? ¿Qué guía? ¿Qué guía? ¿Qué guía? ¿Qué guía? ¿Un accidente? ¿No sé qué guía? ¿No sé qué guía? ¿Qué guía? ¿Qué guía? ¿Qué guía? A comerciales. Hagamos una breve pausa y ya volvemos con el mundo del profesor Rosa y el juego del saber. ¿Qué guía? ¡Voy, gurú! Aquí, aquí, aquí estoy. Ya el aceite, le eché todo el aceite, gurú. Quedó suavecita. ¿Qué guía? ¿Con micrófono? ¿Qué guía? ¿Qué guía? ¿Qué guía? ¿Qué guía? ¿Se escucha bien? ¿Qué guía? ¿Qué guía? Yo también escucho de mentira, gurú. ¿Qué guía? ¿Qué guía? ¿Otro concurso? ¿Qué guía? Buena idea. ¿Qué guía? Olvidamos los dardos. ¿Ya? Tiene que probar eso, por favor. ¿Y qué guía? Ya. Yo voy a hacer como que soy concursante. ¿Usted? ¿Usted? ¿Qué guía? ¿Qué guía? Claro, tiene que caer en pregunto, ¿sí no? Nunca en pregunto. ¡Listo! ¡Ahí está! Tiene que caer, acá conmigo acá. Pregunta, 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 pregunta. ¿Qué guía? ¿Quién gana acá el concursante? Tiene que pararse en pregunto. ¡Ahí está! ¡Pregunta! ¿Gurú, qué guía un premio esto? ¿Qué guía? ¿Está malo esto, gurú? No, gurú. ¡Ah, no! ¡Puede caer! ¿Usted? ¿Cómo va a hacer su tarea si caer en premio? Tiene que arreglarlo, gurú. No, sí, ¿qué es el? Es una agresión de los canquiscores. ¿Sí? ¿Ahí? Ahora sí. ¿Quién caer en pregunto? Claro, güey. Si no, acá caer en pregunto. Pregunta, pregunta. A ver qué... ¡Párenlo, pregunto! ¡Párenlo, pregunto! Ahí caer en pregunto. Ahí caer en pregunto. ¡Pregime, hombre! ¿Cómo parece? ¿Está malo esto? ¿Algo le pasa? ¿Usted fue el encargado de la tómbola? ¿Quién caer en pregunto? ¿Quién caer en pregunto? Ahí sí, ya. ¿Sí? ¿Quién caer en pregunto? Aquí está el control. ¿Quién caer en pregunto? Sí. ¿Y los quiero...? ¡Ahí! ¡Ahí la jugó! ¡Ahí la jugó! ¿Cómo se para esto, gurú, gurú? ¡Gurú! ¿Cómo se para esto? ¡No funciona! ¡Gurú! ¡Miren! ¡Gurú! Uy, qué bueno que... Ahí se está deteniendo. ¡Gurú! 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 ¿Qué le pasa, gurú? ¿Qué le pasa? ¿Qué le gané? ¿Qué le gané? No, si no se ganó. ¡Miren! ¡Se arregló! ¡Que Dios pregunta! ¡Que Dios pregunta! ¿Puede terminar la tarea ahora? ¿Qué? ¡Se pregunta! Está muy emborrachado, gurú. ¿Qué? Si digo aquí, ¿qué le ganó? Si digo aquí, ¿qué le ganó? No, si no... Usted no está concursando, gurú. Está haciendo la tarea del profesor Rosa. No puede saber quién está haciendo la tarea con esta tómbola. ¿Se acuerda ahora? ¡Ago aquí! ¡Ya! ¡Gurú! ¡Que me asusté, gurú! ¡Esto! ¡Cuidado, ah! ¡Que esto se está trancando! ¿Qué? ¿Llamemos al profesor Rosa? ¿Sí? ¿Está listo? El profesor Rosa. El profesor Rosa. Concursante en uno, uno, único. ¡Sí! ¡Concursante! ¡¡Algante! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Una razón! ¡Aquí viene nuestro concurcante en uno, único! ¡Algante, bien, bien, Inigo! ¡La... La mesa... ¡Ganesca! ¡Ganesca! ¡¿Dónde está, crucuca?! Estamos en el aire. ¡Está dónde está, crucuca? ¡¡Ah ja 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 ja! ¡¡No, mi discurita! ¡Usted sigue jugando con eso! No, ya terminó el concurso y ahora yo voy a hablar con los niños de otra cosa. ¿El niño qué? ¿Qué qué? ¿Qué cañé? Corje hoja. ¿Qué un niño qué juego? ¿Qué juego? No sé un curso que juego. Pero vio esto. Pero no más dardo. Yo sigo jugando, pero no más dardo porque tengo una experiencia terrible con los dardos. No sé con los dardos. ¿Tenés una cumbida? ¿Qué? ¿Con qué cabrera? ¡Combina, no me diga nada! Ya entiendo, si tiro la tóngula o me salen preguntas o me da los previos. ¿Qué cosa más buena? Con guicayo, ¿qué pasa? ¿Con eso los premios? Claro, porque tengo que saber. ¿Qué es el doble de tapores? ¿Qué estábua detenido? ¿Por favor? ¿Premio? Esto no va. ¿Qué estábua detenido? ¿Qué estábua detenido? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Yo me pongo acá, pues, curu, curu. Ahí se sientan los pasteles. ¿Qué estábua detenido? 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 Bueno, ¿ah? No, sí, 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 gano. ¿Usted me lleva el desayuno a la cama? ¡No, usted en él! ¿Cómo? Yo lo llevo. ¿Usted en el desayuno si yo gano? ¿Una en cada al cine? Eso está bueno, por lo juro, porque me encanta el cine. Claro. ¡Gubo, guo, guo, hace como el aseo, ojo! ¡Bien, al fin! ¿Qué es el chico ese, ah? Venga, muy nuevo. ¡Gilicache! ¡Gilicache, cansegato de la boca! ¡Al fin! ¡Al fin! Yo voy a traer mi plancha. ¿Qué es la ropa? Yo no tengo que siempre que planchar a usted la ropa. Cosimoja, el que es pequeño es un guiache. Un guiache, ñeco, a la estación de alejas. ¡Ida y hueca! ¿A la estación de alejas de Berchon? Con todos los gatos pagados. Con todos los gatos pagados. ¿Qué es el gato? ¿Qué es el guiacho? ¿Qué es el guiacho? ¿Qué es el guiacho? Perfecto. Eso me encanta porque yo tengo que llamar al tío Valentín a Miami. Es una llamada, seis minutos. ¡Eso! Un guiache de cacón. ¿Y un guiache de cacón? Un guiache de cacón, que es pequeño. ¿Y para qué? ¿Y para qué es el guiache de cacón de pino para ti? Porque si usted gana hay que hacer un asado y usted compra la carne. Ahí le sale más barato, ya tiene el carbón. Y si quiere que hay que llevamos un cunco de conejo, que son escasillas, un guiache, ño. Un guiache y un tul por escorrer. Y ese, ese es el premio máximo que tenemos. ¡Engájimos, guiache! ¿Con quieño culmigue? ¿Le interesa? ¿Le interesa? ¿Quieres seguir concursando? ¡Le interesa! Mire el premio humilde, pero cómero. Ya, rápido profesor. Porque en la televisión es tiempo para el borde. Ya, si, sale el premio, sale el premio. Y si le gusta, le gusta. Ya. ¡Veja, jacos! ¡Veja, cúnco, va! ¡Veja, jajos! ¡Veja, jajos! ¡Veja, jajos! Un cunco del conejo, que son escasillas, un guiache, ño. Un guiache y un tul por escorrer. ese es el premio máximo que tenemos imagino que con que ellos mingues quiere seguir concursando rápido profesor porque en la televisión si yo soy un premio si me gusta me gusta ¡previo! ¡previo! 3, 3, no cante victoria no cante victoria, gasocuna que aquí gasocuna y gasocuna vamos rapidito, aquí están las preguntas aquí está, muy bien muy buena elección aquí que buena, ah, que bien ponte atención, el azar es así escucha, por favor el hombre ha inventado diferentes sistemas de defensa en el caso del árbol de espino utiliza este algún sistema de defensa si es positivo, fundamente con material fílmico si la respuesta es negativa, olvídese de la pregunta y siga concursando suerte el tiempo, apúrese profesor sabe lo sabe la defensa la defensa del árbol de espino va corriendo, va corriendo sí profesor aquí está cacchi, cacchi, cacchi justo a punto pero yo estaba seguro que tenía previo yo estaba emocionado y junto a la tómbula ya, permiso profesor ya, seguro, usted dicta bueno, la suerte es suerte no más aquí hay cabida ya la defensa de estos árboles son precisamente sus espinas los impalas deben mordisquearlos porque las espinas evitan que saquen grandes bocados unas espinas más pequeñas como garfios impiden que saquen la corteza de su tronco los animales obtienen su alimento sin que los árboles usan lesiones los más espinosos son los árboles jóvenes sobre los cuales ramonea toda clase de animales desde jirafas hasta digdigs uno de los antílopes más pequeños del mundo bien, correcta la respuesta tres puntos más de acos cucos de repente como que se me olvida que estoy acumulando puntaje como que jugo un cotán como que jugo un cotán de acos cucos ¿puedo estudiar de nuevo? porque sabes que porque tengo ganas de optar uno de los previos a mi me gustaría elica ojalá que salga el centro previo el planchado claro para que te planche el arroz que tengo que decirlo es un buen premio es como que es como que es como que es quien es con leñeque un momentito voy a tomar el vuelito aquí ojalá ya tan 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 tiene que salir premio yo cuando me concepto cuando me concepto ¡PREMIO! PREMIO! está aquí está aquí sí estaba estaba cojiboca un momentito ven ahí está ven ¡qué es la música! ¡PPlakiba! ta-ta-ta-ta-ta! rápido la TeVision regulation cracker ¡Pakegunka! díges el premio pues, por favor estamos en la pregunta el tiempo es sólo en la televisión amonémoslo inmediatamente elijas la… muy bien muy bien Esperrantez ve gente con cocos más allá control viene ve gente que viable nuestro no estoy un poco enojado no es que no enojado ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Sale el premio? Escuche esto es importante ojo Dice que nos ponemos aquí Es un, es un, es un, no, es un campo Dice La tierra está, está, está en un sitio, es un hogar Claro, la tierra pertenece al sistema solar, claro Está teniendo con las cañecas y el requeche Exacto, con las placas Ni normal que veo que la pregunta va a direccionar a otras cosas Ahí ya me gusta más porque lo mismo, siempre, lo mismo, siempre Que el árbol de pino, que África, que está con el árbol de pino En el azar Pregúntale nomás, perdóneme, perdóneme, va bien, vamos bien con los planetas, ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿La tierra tiene como bien? ¿Con calación y vocación? ¿Traslación y rotación? Vocación con boca que acá llegue el noche. Sí. Es como que hay habitantes que llegue el noche y que ya quiere que llegue. Correcto, hay habitantes en la noche y habitantes en el día. Que se caen, que se caen, que lleguen y quieren hacer el cojo. Correcto, hay vegetales, hay vegetales también y que tienen habitantes en la noche. ¡Atención! Ah, todavía no está la pregunta. Ahora bien, ahora bien. ¿Ya? ¡Atención! ¡Atención! Diga. Sí. Si ya existen habitantes en la noche, que llegan y se alimenten, jogue un árbol. ¿Y qué árbol? El árbol de esquino. Ah, ok. Si hay habitantes, que se alimenten y estén en la noche. ¡Ele, el árbol de esquino! ¡Rápido! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡Pero es lo mismo que lo con el árbol! El tiempo está corriendo, profesor. Se puede perder el premio, un gran premio. ¡No, al tiempo, poro! ¡Ah, va! ¡Ah! ¡Ah, aquí está! ¡Ah, tiene! ¡Tien, juega, juega! ¡Fíjense que en esta parte tengo suerte, justo con lo del tiempo! ¡Ya le va a ir! ¡La chicharra! ¡La chicharra! ¡Me tiene buena la chicharra! ¡Es que es un animalito! Ya, dícteme usted, gurururu, que tiene micrófono. ¿Y por qué hacen tanto apunte de esto? ¿Y del jurado después nos va a revisar la pregunta? ¿Y cómo es el profesor? No, claro, el profesor. ¿Qué profesor? ¡Coja, el cojo, coja! ¿Quién es el concursante, profesor Rosa, cierto? Sí. Ya, entonces, aquí va su respuesta. ¡Aquí, tío! Bajo la hermosa y gigantesca luna africana, y en medio de la espesura, un par de gálagos, madre e hijo, inician su día. Para ellos, los árboles espinosos no solo representan protección, también les suministran alimentos durante todo el año. Uno de sus alimentos favoritos es la dulce goma, que segregan muchos de los árboles para reparar grietas en sus cortezas. Esta es una pequeña criatura que se siente en casa, tanto aquí como en el suelo. Dotado de oído y bigotes altamente sensibles, el lirón es un cazador voraz. Muchos insectos bien ocultos durante el día abandonan ahora su escondite. Tan pronto como el lirón consume una porción de alimento, se apura a conseguir la siguiente. ¡Correctísima la pregunta! ¡Tres puntos más! ¡Va la respuesta! ¡Perdóneme! ¡Perdóneme! ¡Muy bien! ¿Quieres que le diga una cosa? ¡No estás contento, se ganó! ¿Y qué voy a estar contento? ¡Juga y sigue! ¡Suma y sigue! ¡El juego y deja! ¡Tres puntos más! ¡El juego del saber, tres puntos más! ¡Miren! ¡Perdóneme! ¡Sí! ¡No me interesan los puntos! ¡No! ¡Y no es que esté enojado! ¡No estoy sentido! ¡¿Qué dice el público?! ¡No! ¡¿Ustedes retiraron o no?! ¡Que quede la ciudad! ¡Me voy! ¡Que va! ¡Me voy! ¡Que go, carajo! ¡Que go, carajo! ¡Ya tiene que bailar, carajo! ¡No se lo ganó, no ha ganado nada! ¡Qué cucos! ¡Y le cae en premio y después pasa a preguntas! ¿Quiere que le diga una cosa a un cárter y se lo voy a decir a usted? Y también se lo voy a decir a usted. ¡Qué vamos! Y delante de los niños lo va a tener de testigo. ¡Esto no sé por qué! ¡Qué! ¡Me huele a que esto está arreglado! ¡Qué! ¡Qué! ¿Ha tenido suerte con la chicharra? ¿Con la chicharra ha tenido suerte? ¡Con la chicharra ha tenido suerte, po! Porque al calzo, justo suena la chicharra cuando... ¡Esta hoja en el que no es cucuico, es acá cuja! ¿Qué está mirando? ¡Con la chicharra! ¿Ya? ¿Quiere que está con la chicharra? ¿Usted sí quiere retirar? ¡Prué! ¡Quiere que está con la chicharra! ¡Uf! ¡Quiere que está con la chicharra! ¡Mire! ¡Mire! ¡Lo tiro en el latino! ¡Le hago el peño y me concentro! ¡Me concentro! ¿Y? ¡Ve! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver, hijo de chihuahaja! ¿Escucha el animador? Juega con Kujo. ¿Por qué fue de la concurso? ¡Es una prueba! ¡Es una prueba! ¿Qué que yo he...? ¡No había preguntas y no había premio! ¡Pero si usted me dijo que... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Parte, el tiempo! ¡El juego de esta vez! ¡Porque está en Kujo! ¡Ahora sí! ¡El juego! ¡El Kujo! ¡Ya! ¡Lance, lance! ¡Lance! ¡Ya lo hago fuerte! ¡Es Kujo! ¡Ya! ¡El Kujo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Así está! ¡No! ¡Ey! ¡Los codo bajo con kodo! ¿Ah? ¡Los codo bajo con kodo! ¡Estás con bajo con kodo! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡¿Qué se le ha dado con Kujo Kanké?! ¡Está mirando bien, ¿ah? ¡Ah, sí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Inquise bien! ¡Bien! ¡Se ganó una Kegunta jugosa! ...! ¡Uy! ¡Una Kegunta Kankazi! ¿A qué Kegunta... ¡Ah, que yo pregunto! ¡É pensé que era premio! Bueno, no importa, vamos a ver inmediatamente qué pregunta le toca al concursante. ¿Qué? ¿La digo yo? A ver. No entiendo nada. ¿Es qué? El dicho popular. Escucha bien, el dicho popular. Estar con los monos se refiere a una persona que está de mal humor. Sí. ¿Sí o no? O hangar con el árbol. En el árbol de espino. Uy, qué caja de diante. En ese caso, los monitos pueden estar en ese árbol. ¿Y quién tiene que ver otra vez? Entre los damas. ¿Y quién tiene que ver otra vez el asunto? ¿Nuevamente estará hablando del árbol de espino? ¿Hasta cuándo? Si es negativa la pregunta, no le vayan a dar los monos. Y si es positiva, contesté inmediatamente con material técnico. ¿Ves? ¡Está corriendo el tiempo! ¡Es el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La chicharra! ¡Ojo! ¡La chicharra! ¡Que puede sonar! ¡La chicharra está a punto de sonar! ¡Pero! ¡Es que es muy difícil la pregunta! ¡Es que los monitos, los monitos que están en el árbol de espino! ¡Oiga! ¡No me pongas nervioso, profesor! ¡Que puede sonar la chicharra! ¡Oiga, muchachito! ¡Alcance! ¡Ves que tiene suerte! ¡Y yo queja! ¡Alcance! ¡Ya me cae! ¡Y yo que! ¡Yo juegue aquí! ¡No, pero! ¿Sabes qué? Perdóname de animador. ¡Yo juegue aquí! ¡Sí, pero perdóname! Yo creo que el... Yo vi cuando tomó la cita antes... ¡Alcance! 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 La respuesta es los mandriles. Ellos raspan la corteza de los árboles para permitir que salga la goma, que por su dulce sabor, para ellos resulta irresistible. Como estos primates pueden llegar hasta las copas de los árboles, ellos obtienen premios adicionales. Los monos pronto aprenden que las suaves espinas nuevas que crecen en las puntas de las ramas son comestibles. vor野izm amor y le crecen en las pruebas de rosas. La pregunta ganó tres puntos más, profesor. ¡Accentemente! ¡Gracустить una particita! ¡Cambia alست data! ¡ividad deja caplants! ¡Nos días con los días! ¡Exister title do... ... terus Oprah. ¡Daleya joining jugo con compañero... ¿De şey que lloró? ¡Ah! Le garder en LA animadola.. ¿Así le hacen los ánimos venomos? Nada qué hab começar a decir? ¡Cald inches códigos! No sé, bueno, no sé. Está fet ver un momentito que se hacen. Ay, espérense, espérense. ¿Qué te vayas a sacar? ¡Aló! ¡Perdone! Tío Valentín, la estamos bastante tan... tan bien, estamos en un concurso. Me ha ido pésimo vos, tío Valentín. Sí, no, es que es una con preguntas, respuestas y cosas, un astumbo. Si sé que no le interesa a usted, pues. Pero... la que... ya. Sí, por supuesto que está aquí, pues. Claro, lo estoy viendo. Además está cubierto para que no le entre polvo, tío Valentín. Usted sabe que nosotros cuidamos sus cosas. ¡Ya! No, sí, sí, lo puede hacer perfectamente. ¡Ya! ¡Ya, tío Valentín! ¡Ya! Abrazo, saludo. ¡Chao, tío! ¿Sabe qué? ¡Ya estamos en vuelta! ¡Ya estamos en vuelta! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Ha ganado todo! Perdónenme que te ponga todo el juego y el concurso y todo, pero el tío Valentín me acaba de hacer una cosa. ¿Qué? Se acaban de salvar. Perdónenme, han tenido una suerte extraordinaria. ¿Macho qué? Sí, igual que yo. ¿Y la chica? ¿Sabe por qué? No tuve ni necesidad de decirle qué pasó con la cámara fotográfica. Mi amor. Porque no la necesita. ¿Y qué? ¿Sabe lo que quiere ahora? ¿Su piano? ¡No! ¿El piano? ¿El piano? ¿Por qué? Hay que enviarle al piano. Pero, sigamos con el concurso que da mucha... No, 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 hay que enviarle al piano a tío Valentín. ¿Sabe por qué? Porque él lo va a presentar. ¿Por qué se oye? ¿Cómo va a generar el concurso? ¿Los oficiadores no han la financiación del concurso? ¿Hay compromisos comerciales? No, no me vengas con cosas, ¿verdad? Ayúdenme, por favor. No, no, porque no. Hay que embalarlo y dejarlo en una gran caja. Y ir al aeropuerto. Sí. Echarlo arriba de... ¿Qué? ¿Qué guía? Bueno, hijo. ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Y quién le hizo esta tontera? Vaya, cabrón. ¡Vaya a saber uno! ¡Vaya a saber dos! Pasan tantas cosas, profesor, en la vida. Venga, vida y a novios que nunca acuerden los viajes. Mire, Juan. A favor, curu, curu, mire. Mire, mire, mire. Por favor, alguien que me dé una respuesta frente a esto. ¿A quién se le ocurre? Usted que tiene micrófono, curu, curu, déjale, por favor. Mire, usted que tiene micrófono. ¿Me da lo mismo si esto es un juego? No me vengas con cosas, curu, curu. Es una tontera, no me vengo. Venga aquí a ser tonterito. Yo voy a Kikaku. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, a ver! ¡Uy, no, pero! Felicítate, que lo precioso. ¿Qué coja? Mire, el profesor Rosa dijo. ¿Qué? Toda la tarde me ha enseñado que en el arte no hay nada escrito. Esto es una verdadera obra de arte. ¿Con qué? Porque usted no tiene nada escrito aquí. Aquí. No, ya nomás. Es que es arte. ¿Aquí? ¡Oh! Aquí no hay aquí, no hay aquí, no hay aquí. ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué? Yo no sé. ¿Qué voy a decir al tío Valentín ahora? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el tío Valentín? Decía yo, pero usted le hizo la pintura del piano. No, señor, ¿qué es lo que yo? Fue cañón, cocucuco, qué bubucal. Ah, entonces no se preocupe. ¿Qué vos? ¿Qué es lo que yo? No se ve feo, pero el tío Valentín igual. Ay, 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 eso pasó con el piano. Bueno, mejor hagamos una pausa. Espérennos. Ya. ¿Ahí está bien, gurú? Ahí está bien. Qué bien. Buena idea, gurú, gurú, de cambiar el concurso, porque el profesor Roza ya se estaba dando cuenta. Ahí está. ¿Qué? 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 ¿Esto le quedó bueno? ¿Qué es lo que...? ¿Estás seguro que se va a parar justo en preguntas? No le puedo creer. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Ya, pues, y qué bueno. ¿Cómo es que se va a golpear? ¿Ah? ¿Cómo es que se va a golpear? Sí, con esto hay que golpear, pero ¿de dónde hay que golpear? Ajá, aquí hay que golpear. Ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uru! ¡Perdón, le duele mucho! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Pero ¿qué? ¿Usted cómo se le ocurre en dejarme con el...? Ya, ya. Ay, 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 que ningún músico. Ahí viene nuestro arquitecto. ¡Bravo! Ah, ¿está en un músico? Estaba ensayando, claro. Estaba cantando y como lo escuché antes, gurú. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. ¿Está ensayando? Ay, ¿cuál qué hay esto? ¿Me traigo lleno? Claro, les tengo una buena noticia, gurú. Perdona que interrumpan lo que estaban haciendo ustedes, pero... Fíjese que ya solucioné el asunto del piano, el tío Valentín. Ay, qué bueno. Ay, me vinieron de la mueblería, lo tomaron ahí abajo, lo llevaron de la mueblería, y ellos se encargan de llevar al aeropuerto. Así que no más preocupación, ni de la máquina fotográfica, gurú, gurú. Salude, salude, estamos al aire. No hagas señas, no hagas señas, gurú. Están jugando la televisión ustedes, ¿verdad? ¡Coge Boca! ¡Eco, coge, sígueme! Esto lo conozco, yo. De chiquitito, cuando paseaba por las ferias, me llevaban a las ferias y me decían... ¡Pigue aquí! ¿Le ha puesto, sí o no? ¡Pigue aquí! Y con la fuerza, ¡pum! Ah, pero la diferencia está en que aquí hay premios, pregunta, premio, pregunta, no tiene nada que ver eso. Eso sí que no tiene nada que ver. ¿Con qué caen aquí, quién? ¿Con qué caen aquí, cuál? Que un caqueño, que un caqueño, que un caqueño, que un caqueño. Es lo mismo que premio, pregunta, premio, pregunta. ¿Viste esto, profesor? Además, los premios están cambiados. ¿Has cambiado los premios? Sí, pues. Ah, lo mismo, pues. Dos barras de chocolate, dos ayunos en la cama, vamos a entrar al cine, gurú, gurú. Todo está, güey, está igual, pues. Estaban acá y los pusimos ahí. ¿Hay cambio, no hay cambio? Es poco observado. ¿Qué daño, hijo, concierto? ¿Quiere que le diga una cosa? Mire, voy a cortar esta tonterita del concurso, gurú, gurú. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Por qué? No cuenten conmigo, no voy a participar. Porque no gano nunca. Y los niños se han dado cuenta, son testigos. Papá y mamá, ustedes se han dado cuenta. Toda la vida. ¡Coga la vida! No hay nada, todos los cocos en la muerte y todos los cocos en la muerte. ¡Coga la vida! Si yo sabe lo que se está perdiendo el profesor, piénselo bien. Cosegoja, no se te ocuque. Si usted no quiere taxificar, no encorca. El público sabrá entender que no sabe. ¡Eja, eja, eja! ¿Cómo el título se va a mirar? Sí, sí. El público no encorca. El público sabrá que usted no quiere. Pero tiene que demostrar que no quiere demostrar. El juego de saber se quedó vacío. ¿Por qué? Perdió todos los puntos de mar. Porque Cosegoja ya no sabe nada más. Pero dame una cosa. Juego, pero por tres premios. Bien, por tres premios. ¿Por qué? Bueno, bueno, yo le pego a esto y de verdad que yo tengo fuerza. Pero si es así se trata. ¡Ah, sí! ¡José Caca! ¡Caco, que el que se encando haga! La más fuerza es premio. ¡Que el que se encando haga que se haga! ¡A la tercera etapa! ¡Que Caca! ¡Ya! 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 ¡Listo! ¡A ver qué le sale! ¡Me tiene que ir bien! ¡Me tiene que ir bien! ¡Cosegoja! ¡Que un caja se encaró! ¡Me está bien! ¡No! ¡Profesor, ¿cómo dice eso? ¡Pero estoy pregunto, chaví! ¡Pero el azar! ¡Que un caja! ¡Que un caja se encaró! ¡Claro, pues! ¡Se puede denuncir! Además, profesor, para hacerlo transparente, mire, yo voy a tirar los sobres al aire y usted tiene que pelotear. ¿Ya? ¡Oje! ¡La pregunto! ¿En quien yo? ¿Usted tiene que tomar la... ¿Qué hago, viejo? El sobre lo tiene, lo tiene que agarrar en un aire. ¡Ah! ¿Ya hay más? ¡Sí, pues! ¡Pero usted arrodesce! ¡Usted tiene que agarrar alguno! ¡Vamos, Jalera, que gusta, que dice! ¡No, coño, coño, coño! ¡Ya! ¿Está contento? ¡Sí, estoy contento! ¡Exacto! ¡¿Qué hay que descubrirlo? ¡Sí! ¡Está contento, está contento! ¡¿Qué hay que descubrirlo? ¡Vamos, Jalera! ¡Sí, como! ¡Sí, el hombre siempre ha querido volar! ¡Cos, punto! ¿La respondiste correcta? ¡Cos, punto! Dos puntos. Esco, viejo que hicimos, vos, ingresó a una carga que llega, con los cuales se llegó, y esco, la que hicimos. ¡Sí, como! Sí, Ícaro inventó una sala de cera y para poder volar. Perfecto. ¿Y esco, la que hicimos? ¿Y el sol le derritió? ¡Qué, checo! ¡Ya, pues, gané! ¡No, cuento, que digo! ¡Punto, seguido! ¡Cogo, canco! ¿La sabe siempre han tenido la inspiración cacabón, qué? Sí, la sabe siempre han sido la inspiración por el hombre. Esco, si la sabe necesitan anidar, anidar el gocabue. Por lo tanto, que necesitan anidar las aves. ¿El gocabue? Pues los árboles, pues, claro. ¡Diga! ¡Atención! 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 ¿Cuál es la mejor? ¡Diga! ¡Existen abejo cacabos que aniden en el árbol! Pero, ¿qué árbol, guruguru? ¿Qué árbol? ¿Qué árbol? ¿Qué árbol? Tengo pájaros que aniden en los árboles. ¡En el árbol! ¡El árbol, kinga! El árbol da lo mismo, por favor. ¿El árbol? ¿Pero qué árbol? ¡El árbol, a ver! ¡Alguna que sí! ¡Esquimo! ¡Ya! ¿Por qué? ¿Eso fue? El árbol de espino, chabuelo. ¿No sabe? El árbol de espino. No doy ninguna respuesta. Ah, bueno, si no sabe. A cada rato todas las cosas relacionadas con el árbol de espino. ¿Usted cree que...? Se va a vender en los premios, profesor. No, no, no voy a responder. Eh, señor, jajado. ¿Y que corre el tiempo más que corre el tiempo? Esteban a en el jucaca que lo concujan en el juego de javés, ya que está diciendo el concurso y el cocioja que yo cojo, 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 justeño. Ah, claro, me voy a perder los puntos, claro. Una caja. ¿Dar, si se está retirando? ¿No? Un viaje con que calique es silenciado. ¿Eh? 450 amigos de chesio caqueque. ¿Eh? ¿Qué da? ¿Y cuánto tiempo me queda? Me queda con una aga ya, no me queda. No, y empezó a correr la... ¿Ve? Yo, que usted, profesor, no me retiró. Bajo una aga, chichaga ya, en coca. ¿Vas a hablar? No, ya no, en coca. ¿Sonó la chicharra? Pero déle una oportunidad. Bajo una aga, bajo una aga, bajo una aga. Déle una oportunidad, concursante. ¡No, señor, qué es el rato! ¡Este! 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 ¡Este la tengo! La ventana... No se cayó, pero porque se cayó. Es una acidez, se cayó. No, la chicharra. Los niños vieron que se cayó, es una acidez. No vemos. Es una acidez. Que vaya bien. Sonó la chicharra, profesor. ¿Qué pena se la tengo aquí? A ver, profesor, pero no se preocupe, yo conozco la animador. Pero el niño se cayó, se cayó. Se cayó. Yo conozco la animador. A lo mejor consigo que pueda... Ya. Vamos. Yo creo que tenemos que darle la oportunidad porque ya se ha portado bien como conozco. Es que era chicharra con un... Pero es que llovía, yo vi cuando la tenía aquí y ahí... Sí, sí, sí. Se hacía. ¡Cállese, coño, coño! ¡Mire, coño, que lo apoye! ¡Sí, cierto! ¡Sí, coño! ¡Que lo hago! ¡Sí, sí! ¡Que lo hago! ¡Que lo hago! ¡Sí, coño! ¡Que lo hago! ¡Cállese, coño! ¡Ya! ¡Empiece a dictar, cuño! Y toma mi apunte. Porque aquí se cañía. A ver. Estos son los parientes de Guruguru que habitan los árboles de espino en África. Su nombre, el tejedor búfalo. Aquí vemos cómo usan las espinas para rodear el nido. Con esto, la respuesta está correcta. ¡Correctísima la pregunta del concursante! ¡Esto es! ¡Correctísima! ¡Cállese que haga respuesta a la pregunta! ¿Usted siempre dice correcta la pregunta? ¡No, no! ¡Cállese, coño, sigue subiendo junto! ¡Sigue subiendo junto! ¡Sigue subiendo junto! ¡Sigue subiendo junto! ¡¡Higa lo que hago! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo, ¿cierto!? ¡Qué tal! ¡Miren! Usted metiere aquí a una persona que hace subir las cosas. Váyanse más fuera y luego, después va a tener una reunión. Hay una reunión, usted va a tener que venir presente a la reunión. Porque toda la vida voy a hacer este tipo de cosas. Miren, guruguro, perdóneme. Usted me hace esto. No, 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 no. No, esto sí que va a poder. ¿Sabes quién es él? Mi hijo de jefe. Invita al hijo de su jefe de correo para... ¡Ayudale, guruguro! ¡Ayudale, guruguro! ¡Ayudale, guruguro! Sí, en un fraude, en un fraude. En un fraude. No, 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 guruguro. Yo le dije que se pusiera ahí a mirar el concurso. Por eso que paraba justo en la pregunta. ¡Ya, cabrudo, ya! ¿Dónde está el mazo? Ahora que no hay nadie. Aquí lo quiero ver. Ahora no hay nadie. Nadie va a parar en una pregunta. Ahora sí, yo tengo fuerza. A ver. Dejen el chalgo a la quejera, ¡Hasta acá, vamos! ¡Saltó a la! ¡Saltó a la! ¡Ahí está! ¡Un fuego para el... ¡un fuego para el fiesta que sienta! ¡Que sienta ahí que sienta! ¡Para jugar! ¡Inmucionados! ¿Que ganó premio? ¡Tago! ¡Cogió, salcó ahí! ¡Que cayó la queja, cojió uja! ¡Ahí está! ¡Que coja, coquenio! salto la rampana si, me permite un poquitito animador yo creo que no podemos seguir así porque está bueno, está bueno porque esto era serio profesor y usted mire lo que hizo si no sabe, diga que no sabe así, así que no sabe además nos faltan todavía preguntas y usted está bueno, yo y yo, señoras y señores las caquillas las caquillas las caquillas las caquillas está bueno, está acabado venga el juego del dado y dónde está el dado, aquí sí ay, cuidado oye, qué exagerado con un tremendo dado ¿Y cómo se va a tirar esto? ¿Cómo se va a tirar esto? ¿Cómo se va a tirar todo el dado? ¿Dónde está el qué? ¿Dónde está el qué? Cuando salga el número 2 ¿Ya? Es que nunca. Cuando salga solamente el número 2, le pregunto. Miren, qué bonito, claro. Aquí no va a poder terminar la tarea. El profesor Rosa le va a tirar el dado y va a salir cualquier número. Señor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. No puedo. ¡Ah, es un dado falso! ¡No sigue el gareo! ¿Con coincidencia qué? ¡Gareo, alguien adentro! ¿Usted va a meter a alguien ahí? Buena idea. Ahí sí que está bien. ¿Yo? ¿Y cómo lo voy a saber yo cuando está el número 2? Porque yo lo hago así. Yo le digo, ¿está bien? ¿Y yo me voy dando vueltas? Anote usted. ¡No, anote usted adentro! Sí, en realidad voy a tener más tiempo. ¡Gabo, adentro ya! ¡Que no se note! ¡Gabo! ¡Yo voy a disimular! ¡Ya! ¡Háganse, Gabo! ¡Cogiu-goja! Sí, guruguru, perdóneme. Sí, la comisión organizadora... Guruguru, venga, venga, venga. No quiero pedir disculpas. Yo cuando le pegué aquí, saltó la cosa ahí... Sí, cogiu-goja. Sí, no, cogiu-goja. La comisión organizadora... ...ha pegado a alguien con una cucuña. ¿Y qué? ¿La comisión organizadora me da una oportunidad? Sí, sí. ¿Una oportunidad de qué, guruguru? Casi, cogiu-goja. Y no querés coche, con caje... No, si tengo buen puntaje, guruguru. Y me sé, me sé la respuesta. Usted sabe que yo... No, sí. Es que... Es que... No, no. No, no. ¿Y qué hubo querés que siga concursando, guruguru, si esta máquina se echó a perder? No, no, no. Que yo todo el techo, tengo que recoger... No, no, no. Venga. Venga. ¡Hasta el chesco, guruguru! ¡Ah! ¡Porque queríamos que el pego de bocado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tiro! ¿Cierto es el dado? ¡Sí, caco! ¡Exacto, guruguru, chabando dado! ¿Te creí que yo me voy a mover este dado? ¿Sí? Y lo tengo que tirar, además. Ya. ¿Y si sale uno, por ejemplo? Es uno. Uno. ¿Ya? ¿Usted gana? Pregunta, me pregunta una. ¡Gana, gana! Si sale uno, gana. Si sale dos, que nunca. Pregunta, si sale tres, gana. ¡Gana! Si sale cuatro, pregunta. ¡Gana! ¿Se sale cinco? ¡Gana! ¿Se sale seis? ¡Gana! ¡O sea, gano cinco veces! ¡Exactamente! ¿Quieres que está criticado? ¡Claro que sí, guruguru, con esas condiciones! ¿Quién no va a querer seguir participando? O sea, que es dos nomás, pregunta. ¿Y cuántas preguntas se hace con el número dos? ¡Más difícil, ya! ¡Más difícil, ya! Dos. Pero si sale uno... ¡Pregio! ¡Tres! ¡Pregio! ¡Cuatro! ¡Pregio, cinco! ¡Pregio, seis! ¡Pregio! ¡Ya! ¡Listo! ¡Participo! ¡Clarifico con tus gatos en un egómicos! O sea, tendrías que tener mucho buena suerte para que le salieran un dos. ¡Claro que tengo cinco posibilidades! Si yo quiero una suerte, ¡claro un poco! ¡Ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, entonces! ¡Con el gato, si se puede! ¡Deme tiempo, deme tiempo! ¡Deme tiempo, guruguru! Porque... ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡El gato queda con tu gato! ¡Curuguru! ¡Y! ¡Ah! ¡Tres! ¡Salió! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya hay vida! ¡Vamos, a ver! ¡Cosquioja! ¿Se están moviendo acá? ¡Se están moviendo acá! ¡Cosquioja! 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 ¿Usted cree que a mí no me costó levantarlo? ¡No! ¡Sí, me costó! ¡Muy pesado! ¡Que tiene que acá uno de Cosquioja y dos! ¡Ah, claro! Y ahora me hace la pregunta. ¡Vamos con la pregunta! ¡Y ahora son dos preguntas! ¡Bien bonita la cosa! ¡Gracias, Cosquioja! ¡A ver! ¿Quién hay un jugo aquí? ¡Cosquioja! ¡A ver! ¡Este es una! ¡Tiene que ser una, por seguro! ¡Y este es una cualquiera! ¡Ya, mira! ¡Ya, mira! ¿Y un cojo? ¡Me va a gustar esto! ¡Mira! ¡Cuidadito con lo que me preguntan! ¡Juruguru! ¡Cuidadito! ¿Puede nombrar otro ejemplo de pajaritos que vi en los árboles? ¿Otro ejemplo que vi en los árboles? ¿En qué árboles, curuguru? ¡En los árboles! ¿En qué árboles? ¡Hay tantos, Javi! ¿En qué árboles? ¡Coyece! ¿Coyece una secolla? ¡Sí! ¿Una secolla? ¡Me encanta como! ¿Coyece un pino insignia? ¡Un pino insignia! ¡Que como! ¡El testigo citado! ¡Eso, esto, Cosquioja! ¡Otra vez! ¡El árbol de espino, curuguru! ¿Cuál es la otra pregunta? ¡Vamos bien! ¡Nacele a dos! ¡Tú buenas preguntas, el árbol de espino! ¡En todos los continentes existen animalitos y otros animalitos! ¡Pueden ser depredadores de él! ¡Claro! ¿En el caso de qué? ¿En el caso de qué? ¿En el caso de qué? En el caso, dice, en el árbol. ¿En el árbol? ¿Que cree que sí en el árbol, Cosquioja? ¿Cosquioja sin ayuda? Dicen los pajaritos que allí viven. ¿Tienen depredadores? ¿Pero en qué árbol, curuguru? ¡Otra vez vamos a ver lo mismo! ¡Exactamente, Cosquioja! ¿En qué árbol? ¿En qué árbol? ¡Tu destino lo está diciendo, Cosquioja! ¿Mi destino lo está diciendo? ¡El destino es algo destino! ¡A vos queridos, señor! ¡A vos queridos, señor! Oye, ¿son vos destinos? Sí, dos preguntas, curuguru. Y dígame una cosa, curuguru, antes de dar la respuesta para ver si tengo puntaje. ¿Me puede decir dónde está el cartero? ¿El cartero? ¿El cartero? Sí, don Carte, quiero saber dónde está. ¡¿Con Carte?! ¡Ah! ¡Con Carte que está! ¿Dónde está don Carte? ¡Ah! ¡Cayó que tengo hijo de jefe! ¡Ay, se fue a ver el hijo del jefe! Sí, porque si no... Mire, menos mal, porque si no va a quedar mal en el correo. ¡Capaz que lo echen! ¡Ah! ¡Capaz que lo echen! ¡Dígale! ¡Mire, cuando llegue, dígale que quiero hablar con él en una reunión! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállate que nunca ha sido vos! ¡Sí, sí la sé, culo! ¡Tómeme el tiempo! ¡Tómeme el tiempo, hermano! ¡Tómeme el tiempo, hermano! ¡Tómeme el tiempo, hermano! ¡No, me está tomando el pulso! ¡Tómeme el tiempo! ¡Tómeme el tiempo! ¡Sí! ¡Sí, si cabiste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Justo! ¿Llegué justo? ¡Mierda, miñaco! ¡Se boca! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Las dos juntitas! ¡Uy! Estas aves tejedoras hacen sus nidos colgantes en las ramas espinosas que cuelgan sobre el agua. Esta ubicación les ayuda a mantener a los depredadores a raya. Ellos dejen sus nidos tan apretadamente como les es posible, utilizando elaborados nudos, pliegues y lazos. Pero esta ruidosa colonia tiene a otra ave como su peor enemigo, el azor. Ellos son ágiles y atrevidos, rompen sus nidos y se comen a los pichones. ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren lo que hay. Un sobre, ¿no? Un sobre, ¿qué es lo que será, Guru? ¿Y un lápiz gasta? ¿O este no es mío? No, 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 este es para mí. ¿Vamos a ver? ¿Me salió un sobre? Un coge, ¿qué será? Ah, pero puede ser un viaje A, un viaje A. O un cheque. Un viaje A, un viaje A. Un viaje a la que gusta si es, que cogeo, loca. Un viaje a la pregunta. ¿Qué es el juegue usted? ¿Cocgeo, ca? Un aquí a la que gusta. Ya, pero hágala pues, Guru, Guru. ¡Ya, cogeo, ca. ¿Qué es donde? Desciende Diego Oshkinaque. ¿Qué es uno? El hombre desciende en los primates, por supuesto, Guru, Guru. Y los primates desciende el mono, Guru, Guru. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el juegue usted? ¿Que algún quico de mono Oshkinaque adica en las escuras? Mira, la pregunta es fácil. ¿Qué? Acá hace un mono primate adicta en las alturas, por supuesto que sí. ¿En las ganas? En las ramas, por supuesto. ¿Con esquinas? ¿Con quién? En las ramas con espinas, da lo mismo, Guru, Guru. ¿Cómo sabía de esquinas? ¿Qué es el estilo? ¿Qué es el estilo? ¿De el árbol de espinas? ¿No sabe? ¿No sabe? ¿No sabe? ¿Quiere que hable de nuevo del árbol de espinas? La pregunta. ¿No sabe? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿El Oshkinaque? ¿No sabe? Me ha pedido los chocolates, en este caso. Porque me lleva, me conduce. ¿No sabe o no sabe? Yo, ojo, 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 ojo. Yo, ojo, 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 ojo. ¿Vas a contestar? Sí, cuyo, ojo. Ya, tenla ahí, por favor. ¡Vamos, dámelo, cómigo! ¡Que nos está acabando! ¡Que nos está acabando, cuyo, cuyo, cuyo! ¡Ya, Guru! ¡Ya, Guru! Claro que hay primates que viven en el árbol espinoso. Y aquí lo vemos. Los Ercopithecus pigueritrus son atraídos por el dulce aroma de la floración de estas acacias espinosas. Los Ercopithecus pigueritrus son atraídos por el dulce aroma de la floración de estas acacias espinosas. No, 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 las cosas son claras. Perdón, socio, ¿a quién va con qué? ¿A quién va con qué? Póngase ahí, a lo mejor le conviene, que imagina que es un desayuno en la cama, una sorpresa. ¿Qué dice Ajoqueca? ¡Oy! Si usted pensaba que había sorpresa, se equivocó. Contesto inmediatamente esta pregunta. Aquí está la pregunta. Pero Chávez, pero sí, sí es una sorpresa. ¡Uno puede ser! ¡Escoy tanquiste! ¡Je, je, je! ¡Me pone nervioso, po! ¡Uy! ¿Cómo qué hago hacer, cojo bojado? Yo quiero que usted gane. Si le contesta bien, le vamos a dar 50. ¡Uno, yo gane y gane es que están en peligro de extinción, cojo bojada! Eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué? 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 ¿Qué cojo ahí? ¿Dónde? Pero se hacen esfuerzos para evitar que eso ocurra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? También se sabe. ¡Eh, eh, eh, no voy a secar! ¿Por qué? Aquí no voy a secar. En el reino vegetal, ¿qué pasa? ¿Están en peligro de extinción? Sí, pues, claro. ¿Qué cojo acá? Entonces, ¿qué cojo ahí? Entonces, habiendo tantos animalitos que se alimentan de él, o sea, de árbol de espino, puede llegar la producción. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Escúchale? No. ¿Escúchale? ¿Qué cojo ahí? Habiendo tantos animalitos que críen de los árboles, cojeron con ellos, estos árboles, cojeron con alguna vez, es que ingles y cojeron con... Sí, pero ¿qué árboles, pues? O árboles que caen en el juego y quieren en la cama. ¿Pero a qué? ¿Cuál, pues? ¿Qué? ¿Cuál, qué? ¿Usted está hablando del árbol de espino? Bueno, qué juegue. Si usted lo quiere hacer, ya. ¡Ah, usted está el árbol de espino! ¡Pero si ustedes me llevan a eso! Pero si yo no quería hablar de eso, yo podría haber hablado de cualquier otro árbol. ¿Qué? ¿Qué? Porque ustedes me preguntan de qué árbol es el árbol de espino. ¿Qué? ¿Cómo? No me voy a desmoralizar, ya, noten. El profesor Rosa responde explicando cómo se reproduce el árbol de espino. Cuenta que sus vainas, que caen, exhalan un aroma dulce y pueden recogerse del suelo fácilmente. A los animales les encanta. Los impala y otros ramoneadores pueden digerir las vainas, pero no las semillas, que cargan en sus estómagos a través de todo el bosque. El Big Dix puede llevar las semillas a solo unos cuantos cientos de metros de distancia. El impala puede desplazarse hasta unos dos o tres kilómetros. Los elefantes, unos quince kilómetros o más. Por último, en algún lugar distante de su árbol madre, las semillas son sembradas en su propio lecho de nutritivo fertilizante. A su debido tiempo, nacerá una nueva generación de acacias espinosas. El Big Dix puede llevar las semillas a solo unos cuantos cientos de metros de distancia. La Historia de un tipo de distancia. El Big Dix puede llevar las semillas a solo unos cuantos cientos de dos inferiores. Mire, 50 puntos a usted, correctísima la pregunta. ¡Oh, no, yo, gente, cacuco, que no, yo, tío! ¿No quiere parecer ser como que en este concurso les da lo mismo a usted el puntaje que yo tengo? ¿Y qué tengo cualquier puntaje, cacuco? ¿Qué yo, no? Premio no tiene puntaje, sí. ¿Y perdí los chocolates, definitivamente? Lamentablemente. Pero uno nunca sabe lo que depara el destino, ¿cierto? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos, qué vamos, qué vamos, qué vamos, qué vamos, qué vamos. ¿Cocid hoja? ¿Me puedo retirar? No, ¿cómo que ha ganado? Ya. ¿Cómo que ha ganado nada? ¿Cómo que no? ¿Cómo que ha ganado nada? Pregunto nomás. ¡Cocid hoja! ¿Qué cagoló? ¿Qué dice el cúbico? ¡Sí, sí, dice que dispare! ¡Ya! Dispare yo. ¡Ya! ¡Ya lo ven, no, no! ¡Ah, sí, sí! ¿A ver quién le sale? ¿Qué disfaió? ¡Súper sorpresa! ¡Gana cinco premios de elección! ¡En acá! ¡Gana los cinco premios de arriba! ¡En acá el cúbico! ¡En acá el cúbico! ¡En acá el cúbico! ¡Ya lo ven! ¡Bravo el profesor! ¡Que no ganó! ¡Que no ganó! ¡Que no ganó, que no ganó! ¡Eh! ¿Y qué no ganó? ¡Cinco premios de adelante! ¡Sí! ¿Y si ganó? Recuperé las barras de chocolate, desayuno en la cama, pero no tiene que quedar. ¿Conocido? ¿Conocido? Yo te voy a ir presa. ¿Tienes cinco premios ganados? ¿Y el cago? ¿Qué hago yo? Yo veo que estoy con suerte. Yo veo que vamos muy bien. Si bien existe la primera vez que estaba tan complicada. Muy bien. ¡No lo he disparado! ¡No lo he disparado! ¡Momento! ¡No me vengas a hacer esos sonidos! ¡No lo he disparado! ¡Perdóneme! No, si no quiso hacer trampa. Yo viene y lo he disparado. No, si yo estaba viendo... ¡No, no me vengas a hacerle! ¡No! ¡Ve que lo piqué con un... ¡¿Qué hago yo?! ¡¿Qué hago yo?! ¡No lo he disparado! ¡No lo he perdido! ¡No lo he perdido! ¡Es una broma del animador! ¡Es una broma del animador! ¡Si no me vengas con cosas! ¡Venga, escuche! ¡Nada! 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 ¿Me permite? ¡No! 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 ¡Para que sea bueno esto! ¡Dice! ¡Que nunca! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Cómo que qué pena! ¡Me lo preguntaré otra vez sobre el árbol de espilos! ¡Sabe que estoy... ¡Guro! ¡Yo lo he disparado! ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¡A estas últimas horas... ¡Cocilo, coca! ¡Escuche la pregunta! ¡Escuche la pregunta! ¡Caque, la queque! ¡A ver! ¡Se los pago yo! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí, caquice! ¡Pónde se ha contento! ¡Aleve! ¡Cocilo, coca! ¡Cañería! 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 ¿Cómo? ¡Cocilo, coca! ¡Cómo ganamos hasta ahora! ¡Con esa llave! ¡Cañería, caca, cueque! ¡Evanace porque está en fricillón! ¡Escuche la pregunta! ¿No quiere con el árbol de espilos? ¡No! ¡Nada! ¡No! ¿O sea que cambio las cinco en pleno se me ha ganado por ese lado? ¡Con esta llave! Caja fuerte, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que guarda uno ahí? ¡Cueque! ¿Cómo sabe? ¡Campaz que vaya bien! ¡Ya la tomé! ¡Ya la tomé! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Yo ya la tomé! ¡Ya! ¡Me cambia todo! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Aquegudo! ¡Aquegudo! Sí, me siento seguro. ¿Qué yo? ¿Va a perder los premios? Me siento seguro. Por favor, que estoy concentrado. Estoy concentrado. Por favor, no me hagan nada. ¡Tiene la goga de Guigui! ¡Le hacía la llave! ¡Le hacía la llave! ¡Ay, está llegado! ¿Sabes qué funcionaba? ¡He llegado! ¡Un cujero con caída! ¡La cara que le quie quie quie! ¿Qué será? ¡No, sí, vos empezamos con la cabeza! ¡Debe ser algo de oro! ¡Perdóname que nos chate así! ¡Y a la noche! ¡Con piegas que se usa! ¡Perdóname, perdóname! ¡Cueca la vida! ¡Qué lindo! ¡Un caja con guigui! ¡Qué lindo! ¡Este es guigui! ¡Perdóname, pero esto es lo que está en la mesa... ¿Este es tuyo? ...en la mesa del living. ¡Váganla, cabrón, cabrón! ¿Lo vas a poner en el living? ¡Se va a ver bonito ahí! Yo tengo dos de estas. ¡No! ¡Pero quebrados así! ¡Este es guigui! 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 ¡Pues queda acá para esta guigui! ¡Este es guigui! ¡Este es guigui! ¡Este es guigui! ¡Este es guigui! ¡La suerte! ¡Mire, mire, mire! ¡Un papel! ¡Un caque se ganó! ¡Vamos! ¡Mire! ¡Papel! ¡Me van a hacer preguntas! ¡¿Qué busca? ¡Era mujer que gozaba! ¡Un diploma! ¡¿Qué coja? ¿Se otorga este diploma... ¿Qué? ...al mejor apoderado del mundo... ¿Qué? ...porque siempre consciente... ...o inconscientemente... ...ayudo en las tareas de su pupilo. ¡Qué cosa más linda, guro, guro! O sea, me lo regalan a amigos... ...que yo le ayudo en las tareas. ¿Y Dios qué firma? ¿Y Dios la firma? El animador, guro, guro... ...y el vice animador. ¿Eh? ¡Escarín! Bien, bonito, emocionante. Hagamos un alto y volvemos de inmediato. Espérennos. Punto del profesor Rosa. ¡Ah! ¡Están jugando! Sí, justamente, profesor. Yo estaba hablando con los niños... ...que ha llegado el momento... ...que hay que decirle así... ¡Chao! Sí, claro, yo quería que estuvieran ustedes también. ¿Qué hojas? ¿Pero ya se ha jugado? Tomé asiento con vosotros porque estamos repartiendo para que jueguen. ¿Están jugando? Claro. ¿Qué es el primer? ¡Ah, que es el Metrópolis! Sí, pues. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Ya. ¿Quién es el que se tiran los daditos? Claro. Oye, súper bueno, profesor. Bueno, bueno. ¿Qué quiero? Y se sacan preguntas. ¡Ah, dejen! ¡Ah, no, perdóneme! ¿Ah? No. No quiero... No. ¿Y si las preguntitas tengo que seguir respondiendo cosas del árbol de espinos? No, yo soy delán de pedido. Ajá. La tarea la doy por terminada, sea como sea. No me acuerdo cuántas preguntas respondí. Me voy. No, perdóneme. No más sobre la ropa de pinta. No, no puedo que sí. Es un juego, ese querido. ¿Usted será ahí? Sí, me voy. ¿Podría hablar de una cosita de asunto económico? ¿Sin qué? Mire, aquí tengo la factura de los gastos, de todas las cosas que hicimos del concurso que a ustedes les fue tan re bien. ¿Qué han gastado que yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto al lado de los premios que ganó, profesor? ¡Cocioja, caja, caja, cajón! ¡Ah! ¡Mire, caja! ¡Todo cuegue, qué es! Esos 18 sándwiches se los comió a gurú-gurú, ¿verdad? Eso es cocación. ¿Colación? Porque gané, cocioja, que congo, ¿verdad? ¿Qué pasó, profesor? Pero... ¡Ah, entonces no! ¿Y esto es el aguinaldo que pedimos de Pascua también? Sí, cocioja. ¿Y eso lo paga después? ¡Cocioja! Profesor, la mano de obra no le cobraba hoy. ¡Ahí ahorró! ¡Cocioja! ¡Cocioja, cuelgue, qué es! ¡Cocioja, cuelgue, qué es! Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Matel, presentó el Mundo del Profesor Rosa. Recuerde que esta noche después de Tele 13 tendremos una cita con el tenis internacional. Hoy veremos nuevamente en acción a Marcelo Ríos frente a Jevgenica Felnikov. Solo por Canal 13, hoy a las 22 horas. Ya que muchos niños podrán creer, muéstrame el mundo tal como es, muéstrame el futuro y la antigüedad, con sus animales y su realidad, junto a tus dibujos de puertura, muéstrame el futuro y la antigüedad. Profesor Rosa, recorre el mundo tal como es, muéstrame el futuro y la antigüedad. Profesor Rosa, recorre el mundo tal como es, muéstrame el futuro y la antigüedad.